En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Corazón, el presidente del Colegio Panamericano de Cardiología, José Luis Cervantes, señaló que este año el tema va enfocado al espacio libre de humo. Hace 6, 7 años, la misma Organización Mundial de la Salud estipuló que se tratara sobre un tema en específico ese Día del Corazón. Y así el año pasado fue sobre diabetes, el año antepasado fue sobre obesidad y hoy afortunadamente sobre el tabaco por la lucha ante un espacio libre de humo. Ese es el tema central del día de hoy, el Día Mundial del Corazón. En este sentido, recordó algunas cifras de encuestas nacionales que muestran que 27.7% de la población es fumadora, lo que representa alrededor de 30 millones de fumadores. Entonces, el tabaco no es un factor de riesgo independiente, es un factor de riesgo independiente y su suma es exponencial. De ahí la importancia de que entendamos que el tabaco hay que quitarlo a como de lugar. Con información de Arturo Moreno e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.